Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. A nombre de Inglés Corporativo, la más cordial bienvenida. Mario, ¿cómo estás? Hola. Hola, Evelyn. Sandrita, ¿cómo están? Cuéntenme cómo vamos con la plataforma. ¿Listos para el examen? Yo ya hice el examen, teacher, pero solo me salió una mala en la de... Yo le tomé un screen, pero... ¿En cuál sección? Es la única que me salió mala, que... De la primerita. Ah, ok. ¿En la de la lectura? Donde tenemos que... No, en la siguiente, donde habla del Kitchen Sun and Child's Deal, que está desordenada. Ah, ok. ¿Cuándo se va a descifrar las oraciones? Esa, cabal, solo la primera me salió mala. Y la intenté como tres veces, pero no me quería atrasar. Entonces, la he dejado así, pero ya estoy en la sección cuatro. Ah, muy bien, la felicito. Ok, muy bien. Bueno, ahora vamos a explorar el examen juntos. Y ahí podemos ir, pues, aclarando, ¿verdad? Algunas dudas. Ok. Vamos a ver, Sandrita, Mario, William, ¿quién nos cuenta primero de la plataforma? ¿Cómo vamos? Yo no he tocado el examen, Ticha. Todavía no. Pero ya casi, ya casi, cerquita. Así es. ¿Cómo vamos con las otras secciones? Las del módulo tres. Ya lo terminé. La felicito. Muy bien, la felicito. Ahora vamos a ver el examen, ¿verdad? Para que ya aclaremos algunas dudas. Vamos a ver. Gabriel, Mario, William, ¿cómo vamos? Ya terminamos hasta la tres, hasta la cuatro. ¿Cómo vamos? Yo terminé todo. Muy bien. Todo, Gabriel. Las cinco secciones. Sí, al cien. Los dos exámenes. Los dos exámenes. Muy bien, los felicito. ¿Llegamos al cien? Al cien todo, sí. Muy bien, los felicito. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. ¿No hay algún punto, verdad, en el que tengas, si, alguna duda o algo? No. No, yo no. Estamos bien ahí. Muy bien. Gracias, Gabriel. Mario nos decía. Sí, está completada también al cien. ¿Al cien? ¿Las cinco secciones? Muy bien. Sí, las cinco secciones. ¿Los dos exámenes? Sí, ya. Muy bien, mire, los felicito. Ok. William, ¿cómo vamos? ¿No nos ha contado, William? Sí, vamos. Un poquito, poquito, pero vamos siempre. ¿Por qué sección vamos ahorita? Por la primera. Ok, ¿y cómo tiene programado para ir avanzando? Cuéntenos. Los fines de semana. Ok, este fin de semana nos vamos a poner al día, de seguro. Sí, ¿verdad? Ok, muy bien, sí. Ok. Ricardo, usted nos decía que ya había terminado también. Ah, sí, eso sí. ¿Las cinco secciones? Sí, las cinco, más los dos exámenes. Sí, los dos exámenes, ¿verdad? Y llegamos al cien también. Sí. Ok, muy bien. Eso sí, sí, estaba todo completo, sí. Este grupo es único, ¿verdad? Muy bien, me parece. Qué bien. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Vamos a hacer una pequeña práctica el día de ayer. Empezamos practicando con los adjetivos. Vamos a continuar en este momento con el tema a manera de cerrarlo y luego nos vamos a mover al examen para que vayamos viendo sección por sección y después ir viendo qué es lo que nos van pidiendo. ¿Verdad? Y algunos detalles que puedan ir surgiendo por ahí, pues ahí lo comentamos. Vamos a ver. Adjectives. Yesterday we were practicing with adjectives. Acá estamos. Miren, esto es como un resumen de lo que vimos ayer. Y aquí tenemos ejemplos de adjectives. Blue, cold, happy are adjectives. An adjective generally describes a noun puede ser a person, a thing, or a place. Y vimos también anoche que teníamos dos formas de ubicar el adjetivo. ¿Verdad? Entonces, si ubicamos aquí el noun, monster, tenemos green antes. Y si no, si usamos el verbo to be, tenemos the monster is green. Lo tenemos después. ¿Verdad? Entonces, son las dos ubicaciones con las que estábamos trabajando el día de ayer. Ok. Vamos a ver. Ahora tenemos aquí una listita de adjectives con las que vamos a practicar. Tomémosle primero la captura de pantalla, por favor. Ok. ¿Listos? Ready. Ready, everybody. Yes, miss. Yes. Ok, very good. Yes. Vamos a repetir ahora entonces, porque con esto vamos a practicar. Tenemos adjectives that are related to color. Then we go with blue. Blue. Red. 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 Green. Black. Black. Orange. 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 Nos vamos con tamaño, size. Y tenemos big. 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 Small. 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 Gigantic. Gigantic. Ok. Short. Short. Tall. 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 Ok. Vamos con el sonido. Sound. Y tenemos loud. 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 Quiet. 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 Nice. Nice. Faint. 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 Ok. And pleasant. 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 Ok, very good. Vamos con la forma, ¿verdad? Con la figura, vamos con shape. Y entonces tenemos, ajá, tenemos entonces egg, que puede ser la forma oval, oval. Oval. Egg, yes, oval. Ok. Round. Round. Boxing. Boxing. Es decir, bocaja, ¿verdad? Boxing. Square. Square. Square es cuadrado. Square es triangular. 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 Very good. Triangular. Ok. Vamos con el número. Ahí también es un adjetivo. Vamos. Few, que son poquitos. Few. Few. Many. Many. Ok. Twenty. Point. Twenty. One. One. Sixty. One. Sixty. Sixty. Aquí tenemos tres números como un ejemplo, que cualquier número puede funcionar como adjetivo, ¿verdad? Vamos con el sabor. Taste. Sweet. Sweet. Taste. Sour. 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 Ácido. Sour. 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 Bitter. Amargo. Bitter. 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 Then we have salty. 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 Salado. Salty. 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 Then we have tangy. Tangy. Que también es como ácido. Tangy. Tangy. Ok. También es como ácido. Vamos entonces a los adjetivos. Agrio es bitter. Es como amargo. Ácido. Ok. Weather. Ajá. Weather relativo al clima. Cloudy. 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 Cuando hay muchas áubes en el cielo. Windy. 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 Cuando hay mucho viento. Ok. Rainy. 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 Ok. Sunny. Sunny. Soleado. Sunny. Ok. And then we have mild. Sunny. Mild. Ok. Very good. Vamos a ver texture. La textura. Tenemos smooth. Que es como suave. Es la textura, ¿verdad? Es al facto. Smooth. Smooth. Ok. Tenemos rough. 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 Como rugoso. Ok. Then we go with bumpy. 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 Es como así. Bumpy. Bumpy. La textura. Bumpy. Ok. Sí, exacto. Bumpy. No, como... Como así con... Ondas. Ajá, exacto. Como con... Con pulpitos. Así. Ok. Slimy. Slimy. Es como... Ajá. Slimy. En furry. Furry. Furry es como con pelaje. Con pelaje. Como con pelitos. Furry. En la textura. Un abrigo, un suéter puede sentirse como furry. ¿Verdad? Ok. Ya teníamos esta, ¿verdad? Ya tomaron la fotito de esta. Y vamos entonces a practicar. Recuerden que ayer estuvimos viendo... Permítanme dónde están los adjetivos. Estuvimos viendo... Acá está. ¿Verdad? Cuando tenemos a firefighter job, is difficult. Cuando tenemos el verbo to be, am, is, are, el adjetivo va después del verbo to be. Y cuando tenemos el verbo have o has, de acuerdo al sujeto. Entonces, el has a dangerous job. El adjetivo va antes del nombre que está modificando. Básicamente eso es lo que vamos a practicar en este momento. Ahora, vamos a tomar esta otra imagen y los voy a enviar a practicar. Aquí tenemos algunos objetos que están en la casa, que también hay vocabulario de este módulo. Y usted va a describir, va a decir oraciones. Referente a estos objetos. Recordamos porque ya las conocemos. Pillow. Pillow. Fireplace. Fireplace. Sofa. Sofa. Armchair. Armchair. Kitchen. 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 Ok. Kettle. Kitchen. Laptop. OK. Laptop. Dining room. Dining room. Television. Television. TV. TV. fridge. Cupboard. Cupboard. ative. OK. Mobile phone. Mobile phone. Head. Dead. Head. radio radio ok rug sink y donde nos lavamos las manos sink y tenemos table table entonces nos vamos con estas dos imágenes vamos a ir a practicar ¿ya tenemos esta imagen también? ¿yes? ok, very good let's go then ustedes saben ya que es lo que vamos a hacer ¿verdad? vamos a hacer las oraciones usando los adjetivos muy bien ok ok ok, please click on join ¿ya les envié la invitación? no, parece ¿ahora sí? ahí está ok, click on join, please very good ok very good please click on join ¿tiene la invitación Miguel? ok ok iris, welcome ok ok alex very good ¿le ha llegado la invitación? la invitación sí sí ¿le llegó? a mí todavía no aquí me acabo de conectar porque tengo problemas ok veamos se la acabo de enviar se la voy a enviar de nuevo ok está bien está bien ahorita ya se la envié ¿Miguel no le ha llegado la invitación? todavía no fíjate ¿se la voy a volver a enviar? no tiene problema está bien en este momento se la envío ya se la envié ok veamos si le llega ok sí ok muy bien muy bien ok patricia ¿cómo está? no la escuchamos no la escuchamos patricia no escucho nada ¿verdad que no? no escucha patricia no veamos pero tiene el micrófono bueno no sé qué pasará si veamos no pero ahorita lo acaba de silenciar ahora sí patricia no por favor verifique la conexión de los audífonos tal vez veamos patricia patricia creo que sí patricia no hay nada no hay nada le voy a traer a alguien más ok a margarita me voy a traer para que practique aquí también aquí está margarita margarita hola hola me la traje de aquel grupo fíjense que patricia tiene un poquito de problema con el sonido para que practique con gabriel para mientras por favor ah ok estaba con idis también ok practiquemos solo este si yo lo comprendo bien sería de que practiquemos como las oraciones que estaban donde está el montaje si las oraciones que estábamos practicando al final de ayer del día de ayer usando los adjetivos yo ahora les traía adjetivos las opciones ¿verdad? hoy sí patricia hoy sí ok ah very good ok ahora los tres van a practicar me parece va está bien gracias ok les practico vamos a ver es 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 hielo por color amarillo sí sí luego va la cocina está es 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 sí es 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 ahora ya pasamos a la tetera. Ah, the kitle is small. Sí. Sí, sí, no le podríamos decir que. Sí, no le podemos dar otro. Next. Ahí va la lata. Después ir al lado. Black, como negro, ¿eh? Sí. Sí, es claro. Luego la cama. Next. Debe la estructura. Ah, también. Como negro. Lady is... Beautiful. Pero no, beautiful. Okay. The dining room is... Gigante. Okay, the dining room? The dining room is... Gigante. Gigante. Very good. Yes, very good. Gigante. Okay, continue. Okay. 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 Voy a poner ese. Verdad. Verdad, Tiche, que podemos poner la kettle is hot. Yes, sure. Of course. Yes. Estos que les traje ahora solo son para que tengan opciones, ¿verdad? Pero ustedes ocupen lo que puedan. Que puedan. Okay. Okay. Iris, con la siguiente. Iris. Iris. Vamos con la... Iris. La siguiente. Iris. ¿No la escuchamos? Okay. Okay. ¿Qué pasó? Lo que pasa, Fíjese, que... Bueno, no sé, al final lo que yo quedé, pero... Ajá. Lo que pasa es que yo me pude conectar hasta que ya estaba compartiendo los grupos. Las imágenes. Okay. No, nos estaba enviando ya los grupos. Okay. Solo vi la última imagen, nada más, y hasta ahí nomás. Okay. Pero era, supuestamente era el, lo que era el adjetivo, va ahí el nombre. Sí. Que primero va el adjetivo y después el nombre. Sí. Pero es cuando usamos el verbo vi. Exactamente, lo vamos a ver en este momento, mire, porque Alex y la otra compañera están tratando de ingresar, por alguna razón, aquí está ya Sandrita, pero igual vamos a verlo en este momento para que lo recordemos, ¿verdad? Sí. No nos hace mal recordar. Vale, tenemos acá, mire, cuando tenemos el verbo to be, entonces separamos el nombre del adjetivo y ponemos primero el nombre y luego tenemos después el adjetivo. Job is difficult. Y cuando tenemos el, el verbo have o has, entonces va unido. Primero va el adjetivo y luego va el nombre. Dangerous job. Dangerous job. Estamos así, sí. Muy bien. Es, esa es como, esas, esas dos son como las estructuras que estamos en este momento practicando. Ahora, usted no tomó la imagen, ¿verdad? Sí. A ver. No. Ahorita yo se la proyecto con mucho gusto. No, no. Ok. Esta es, aquí yo les estaba dando como opciones de adjetivos, pero usted puede usar lo que usted ya, ya, ya. La conoce también, ¿verdad? Y si usted, toma la foto acá. Ah, entró Alex. Alex pudo entrar, qué bien. Pero no se escucha todavía. Se escucha bien cortado. Sí. Ok. Es la señal, sí. Que a mí me sacó. Sí, yo sé. La vi que estaba ahí luchando por entrar. Sí. Ajá, sí. Ok, ¿Miguel tiene ya la imagen? Sí. Sí, ok, muy bien. Seguimos entonces. También, además de esta imagen, estábamos utilizando esta otra imagen. Porque estos son los objetos con los que vamos a practicar los adjetivos. Tícher, esas imágenes, esta imagen es la que vamos a utilizar para hacer las oraciones. Exactamente. Esta, mire, esta es, esta es una idea que yo, es una idea, son ideas que les traigo. Si usted quiere hablar de otros objetos, hable de otros objetos, no hay problema, descríbalos. La idea es que practiquen, pero de repente nos quedamos así como pensando, ¿De qué hablo? Entonces, aquí están las oraciones, ¿Verdad? Esa es como, es la idea de traerse. Pero usted supe lo que usted ya cree. La estructura es así como la que vimos ayer. Exacto, es lo que decíamos ahorita, mire. Cuando tenemos, cuando estamos usando el verbo to be, separamos el nombre con el adjetivo y ponemos el adjetivo al final. Job is difficult. A firefighter's job is difficult. Esto es cuando es el verbo to be. Y cuando tenemos el verbo have o has, entonces lo tenemos unido. Adjetivo y nombre. A firefighter has a dangerous job. Esas son las dos que vamos a estar practicando. Acá tenemos ya los objetos. Alex, qué bueno que logró entrar. No, no se escucha todavía. Hola, ticha. Ay, qué bueno que logró entrar. Yo sé, yo sé, yo lo he visto ahí luchando, yo sé. Bueno, tenemos ya las imágenes, ¿Verdad? Sí. Ok, vamos entonces a practicar. Ok, vamos a ver entonces. Voy a salir de acá para que ya practiquen ustedes. Ahí estamos ya. Y se nos fue Miguel, mire. Ay, Dios. Ok, empecemos. Empiecen ustedes dos. Por favor. Ok. Comparto la imagen. No, compártela. Ahorita. Por favor. Blanquita y Ricardo, ¿estamos practicando? ¿Estamos practicando? ¿Estamos practicando? ¿Estamos practicando? ¿Estamos practicando? ¿Ricardo? No. ¿Ricardo? No. Ok, aquí estamos. Sí. Sí. Perdón, Blanquita. Perdón, Blanquita. Es que lo que estamos haciendo, teacher, es repitiéndolos al adjetivo. Ok. Sí, practique, practique. Muy bien. Sí. 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 ¿Estamos practicando? ¿Estamos practicando? ¿Estamos practicando? ¿Estamos practicando? H, oval, round, boxy, square, square, y triangular. Triangular. Ah, triangular. Ok. Número. Número. Fin. You. You. Muy bien. Money. Many. Many. Twenty. Ok. One. Sixty. Good. Sí. Bueno, ¿cómo? Six. Tres. Sorry. Tres. 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 Sí. es fin es fin es fin soft sour es bitter 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 salty salty y tangy tangy ok weather cloudy ok cloudy wind windy windy rain rainy sunny yes milled okay texture 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 is small smooth ok smooth smooth rough rough bumpy 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 slimming slimming good and furry furry yes furry good ahora cambien quien inició inicia la otra persona a mí me tocaba a mí me tocaba el color ok blue red green black orange good side yes big 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 gigantic 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 yes gigantic yes short y tall very good and tall ok ok next sound sound loud 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 kick quiet 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 nice nice faint 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 y please 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 ok chest shape 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 in ok roll ok boxy boxy square 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 yes triangular 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 yes very good ok nice continuemos entonces continuemos siguen practicando no sé si podría ser así cuál es en la sin esa sin ajá como es como un lavamanos verdad así es no sé si podría ser de sin is wash wash que es de lavar ok wash hands no 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 vamos a ver una característica the thing is white the thing is white the thing is rough podría ser el color ajá el color o la figura rough es duro rough es como rugoso smooth pero pero es duro smooth es como suave al tacto ok sigamos sigamos ya que podríamos decir the table is square yes the table is square is brown is brown very good the table is brown is short ok it's small it's small ok small yes continue please ok a belling my bed my bed my bed is small ok my bed is small teacher una consulta fireplace que es fireplace es la chimenea ok es donde está con las casas está ahí ajá sí sí no distinguíamos sí sí ok es que no se distinguíamos pero no creíamos qué será porque lo mirábamos esta noche ajá ok eh tv is gigantic 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 de radio 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 is nice ok is nice is gray is small the table is 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 okay sure small 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 ok there was fridge 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 yes the fridge freezer ok es la refrigeradora fridge fridge yes ah the fridge is gigant it's giant it's gigantic giant giant yes gigantic yes good gigantic the 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 sink the is eh or white is white white yeah no necesita decir color the sink is white good ok the thing is the thing is white yes ok good bueno me lo llevo me lo llevo al aula ok 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 gracias ahora nos vamos a mover al examen ok vamos a explorar el examen y vamos a ver si tenemos pues alguna algún punto que querramos pues aclarar vamos a ver vamos a ir para el examen muy bien ok y me llegamos al examen de medio curso medio módulo estamos ya mire entonces vamos a ver ustedes están entran entran a la plataforma recuerden que están en esta pesca que es curso y usted ya cubrió la sección 1 ya cubrió la sección 2 en la sección 3 usted tiene aquí dos dos opciones what do you do ajá what do you do que es la es son todos los ejercicios verdad que usted desarrolla y cuando usted ya terminó todo esto de acá usted viene al click term aquí cuando usted le da click acá usted va a encontrar va a encontrar seis secciones listening complete the conversation and crumble the sentences select correct words select questions to complete the conversations and complete the conversation estas son las seis secciones que usted para desarrollar en el examen si usted inicia hoy en la noche y hace las tres primeras no hay ningún problema en que usted lo deje pausado y el día de mañana usted continúa con la siguiente sección no es que cuando usted ingrese usted tiene que hacerlas todas y realmente sí pero no hay ningún problema en que si pues usted hace alguna pausa verdad en ese en ese sentido no sienta esa presión lo ideal es que usted lo complete y obtenga una buena calificación que eso significa arriba del 80% vamos a ver entonces vamos a ir sección por sección sección listening las instrucciones al igual que con los ejercicios están en inglés y están en español por si usted desea verificar verdad que hemos comprendido bien y acá está el audio verdad para que usted lo reproduzca escuche y en base a lo que está en el audio usted va a seleccionar la respuesta correcta acá no es decir si usted usted ve acá y lo que hace falta acá tiene las opciones y cuando usted se ubica acá si cuando usted se ubica acá no se reproduce el audio entonces véngase a esta esquina dele un clic acá y esto va a hacer que se abra otra ventana a la par donde solamente le va a aparecer el reproductor del audio entonces usted le da ahí play y se regresa al examen a contestar de acuerdo a lo que escuche ahora cuando usted selecciona la correcta usted asegúrese de que este cuadrito de la par se le cambie el color porque si no le cambia si no se le sombrea en otro color es como que no lo hubiera seleccionado y de repente cuando le da a enviar le va a aparecer como que la respuesta está equivocada y no es que la respuesta esté equivocada sino que simplemente no se marcó entonces para la plataforma está vacía y usted va a empezar a pensar en qué me equivoqué en qué me equivoqué entonces es un detalle en lo que vamos a tener ese cuidado veamos qué sigue entonces usted avanza terminó la pregunta uno viene a la pregunta dos y usted tiene aquí there are some chairs in the no decimos la respuesta usted escoja tres aquí tiene las tres opciones pero es de acuerdo al audio a lo que usted escucha esa es la que usted va a seleccionar termina la tres y se viene a enviar cuando usted le da a enviar también el cuadrito de enviar tiene que cambiar el tono del color entonces usted sabe que ya está procesando inmediatamente después le va a aparecer a la par de cada una el chequecito verde verdad que indica que está correcta o una crucecita roja que es la que indica que hay que hay que revisarlo y repetirlo cuando usted ya logra acá su puntaje se viene acá mire y le da aquí siguiente ya no necesita irse al inicio cursos y todo eso acá mismo le va pues permitiendo que usted vaya avanzando concluyó la primera sección y se va a la segunda complete a conversation aquí usted tiene que mire si le están diciendo conversation quiere decir que el contexto es de una conversación no son oraciones aisladas entonces veamos acá complete las oraciones use el presente simple aquí ya le está diciendo qué es lo que usted va a utilizar cuál es el presente simple el que estuvimos practicando usted recuerda que el verbo cuando está con he she it usted lo modifica con la s con la es con la o es o cuando está en negativo usted ocupa don dasen de acuerdo al sujeto y cuando ocupa don dasen el verbo vuelve a su formación o cuando hace las preguntas usted ocupa du o das entonces eso es lo que usted va a utilizar para responder acá ahora usted tiene aquí varias opciones y cada opción tiene dos componentes divididos por una pleta quiere decir que el que usted seleccione el que usted seleccione la primera parte tiene que ser acá y la segunda parte tiene que coincidir acá quiere decir que las dos tienen que estar correctas para esta estructura por ejemplo acá do you live alone no I don't mire ya completo ya tiene sentido entonces eso es básicamente lo que usted va a hacer tiene que fijarse en que la parte coincida ¿verdad? con la estructura de lo que ya están pues preguntando ¿estamos bien al momento? bien ok very good seguimos entonces parte 3 unscramble the sentences quiere decir que acá usted tiene todos los componentes de la oración ¿verdad? y aquí mismo ya le están diciendo que son oraciones no son preguntas entonces usted ya tiene los componentes de la oración y lo que va a hacer es darle el orden ¿verdad? lo va a ubicar en orden para construir la oración precisamente ahora tiene que tener aquí cuidado con varios detalles fíjese bien primero es la estructura ¿verdad? el orden correcto en las palabras pero resulta que en este ejercicio usted va a digitar en este espacio entonces tiene que cuidar que cuando usted empieza a digitar no hay un espacio previo porque si no la plataforma no se lo registra como correcto ahora tiene que iniciar justo aquí al inicio de la casilla la primera letra que usted digite tiene que ser mayúscula porque es al inicio ¿verdad? ahora aquí no se le ha puesto en mayúscula ninguno porque sería como darle parte de la respuesta entonces la palabra que usted identifique como que es la palabra con la que inicia su oración la primera letra de esa palabra tiene que ir en mayúscula ahora aquí hay un apóstrofe y usted va a tener cuidado porque si usted ocupa la tecla donde está el símbolo de la tilde nuestra no se lo va a reconocer porque es el símbolo del apóstrofe normalmente el símbolo del apóstrofe está en la misma tecla donde está el signo de interrogación de cierre normalmente es ahí donde está ok y luego al final de la oración usted tiene que cerrar con un punto aquí no le han puesto el punto entonces usted debe poner y luego pues tener el cuidado de que el orden exprese realmente la idea que desea expresar usted termina estas tres y le da enviar igual le va a cambiar el tono del cuadrito y luego le van a aparecer aquí que está correcta o si hay algún detalle en alguna de ellas ¿estamos bien al momento? ¿yes? yo sí seguimos entonces vamos con la sección D en la sección D tenemos seleccionar las palabras correctas aquí tengo tres tengo tres opciones y es lo que estuvimos practicando hace poco ¿verdad? que tenemos mire la información anoche lo hicimos tenemos la información del lugar de trabajo y aquí está la ocupación o tenemos la información de la actividad dentro del trabajo y aquí está la ocupación entonces esto es lo que a usted le va a dar la clave o la guía para saber cuál ocupación seleccionar y la selecciona tiene el cuidado de que este cuadrito le cambie de tonalidad ¿verdad? para que usted esté seguro y segura de que siga seleccionado en efecto alguna de las opciones aquí estamos bien ¿verdad? ¿verdad? yes yes ok muy bien seguimos entonces section E select questions to complete the conversation ahora no son palabras ahora venimos con tenemos tres respuestas tres preguntas pero una es la que coincide en el contexto de conversación quiere decir que una de ellas es la que valdría a la pregunta para obtener esta respuesta entonces tenemos que ver que esta tiene sentido con esta respuesta y es la que se va a seleccionar ¿verdad? ese es el criterio ¿verdad? dentro de una conversación ¿estamos bien al momento? ¿sí? sí muy bien nos vamos a la última parte ¿verdad? y tenemos acá mire complete the conversation seguimos entonces en contexto de conversación vamos a ver aquí y ahora es lo que hemos estado practicando con los adjetivos usted se va a fijar si el verbo es have has o si el verbo es is para saber a dónde es que va a ir ¿verdad? cuál es la correcta y si es have o si es has de acuerdo al sujeto que tenemos acá eso es lo que usted va a tener el cuidado selecciona la que usted considere correcta y luego usted se asegura que ha cambiado de la tonalidad y luego pues usted se va abajo y le da enviar ¿estamos bien al momento? yes ok very good vamos muy bien ahora cuando usted terminó aquí está en curso usted se viene a progreso este progreso este cuadro esto no le va a aparecer esto se lo puse yo para identificar este este gráfico le va a aparecer así antes de que haga su examen y aquí tiene la barra de la sección 1 la barra de la sección 2 y la barra de la sección 3 aquí tiene la línea que le indica el mínimo que es el 80% y aquí tiene el ideal que es el 100% ahora la barra 4 y la 5 están vacías porque yo voy a la par de ustedes no he hecho la 4 ni la 5 aún ahora hay algunos de ustedes que ya terminaron lo cual es fabuloso y entonces ya deberían tener estas barritas hasta arriba ¿verdad? porque ya lo concluyeron vamos a ver acá le va a aparecer el promedio de las 5 barras entonces este no llega a la sección porque me hace falta incrementar ¿verdad? por estas dos secciones que me faltan acá le va a aparecer la nota del examen de medio curso que ya vamos a ver en este momento mire aquí está ya con el examen y seguimos aquí sin el examen luego este es ya el examen final cuando se haga el examen final aquí les aparece y aquí es el total que lleva acumulado de estas secciones pero ya con el examen mire cómo le incrementa ¿verdad? entonces este ya es el cuadro que ustedes van a ver con el midterm ya con el examen ¿verdad? elaborado acá ¿estamos bien al momento? sí ¿estamos bien al momento? ¿estamos bien al momento? ¿estamos bien al momento? muy bien vamos entonces de nuevo a la aula muy bien ahora tenemos entonces bastante trabajo que hacer para los que no hemos avanzado todavía este fin de semana deberíamos estar concluyendo secciones 1, 2, 3 y el examen ¿verdad? que es el que acabamos de ver y deberíamos estar iniciando la sección 4 el lunes estaríamos iniciando sección 4 en la conferencia la próxima semana estamos sección 4 la siguiente sección 5 y el examen final de manera que no permitamos que nos acumulen tantos contenidos ¿verdad? para que vayamos pues avanzando ¿estamos bien al momento? ¿estamos bien al momento? sí ok muy bien entonces los dejo para que empecemos ya a trabajar seguimos en la plataforma y los veo el lunes ¿ok? ok thank you very much I see you on Monday have a good night bye bye have a good night bye bye